Voy a iniciar en realidad la presentación un poco retomando todo aquello de lo que ya habéis hablado vosotros. Estamos centrados en el tema de la bioequivalencia. El concepto de la bioequivalencia ya lleva muchos años dando vueltas por el mundo y si bien es cierto que en la década de los 90 empezó a producirse lo que yo denominaría como un cambio de paradigma porque si bien inicialmente la evaluación de la bioequivalencia o digamos el abordaje clásico de la evaluación de la bioequivalencia ha sido desde dentro del sistema, es decir, la comparación de los niveles plasmáticos que dos formulaciones farmacéuticas del mismo principio activo producen, lo cierto es que esos niveles plasmáticos vienen originados por la velocidad y magnitud a la que se produce el acceso en el sistema y esa velocidad y magnitud de acceso al sistema cuando nos estamos refiriendo a formulaciones de administración oral pues depende de los procesos de disolución en vivo, es decir, los procesos de disolución en el tracto gastrointestinal. Y si ahora digamos empiezo la historia al revés, pues bueno, sean dos formulaciones del mismo principio activo, si su proceso de disolución en vivo ocurre digamos a la misma velocidad y en todos los segmentos del tracto gastrointestinal de la misma manera, su velocidad y 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 magnitud de acceso al sistema, a la circulación sistémica deberían ser las mismas y por lo tanto esas dos formulaciones deberían ser bioequivalentes, bioequivalentes en el sentido de darnos unos niveles plasmáticos que se encuentran dentro de unos márgenes que hemos aceptado como digamos similares. Todo este edificio de la bioequivalencia o el por qué es importante está a su vez basado en este esquema que presento en la diapositiva que voy a recorrer primero delante hacia atrás y luego de atrás hacia delante. La producción de cualquier efecto farmacológico digamos que aceptamos, estamos aceptando todos que el mismo efecto farmacológico se produce porque existen los mismos niveles plasmáticos del fármaco que nos interesa. Es decir, si dos formulaciones nos están produciendo los mismos o similares, de acuerdo con un grado de variabilidad, los similares niveles plasmáticos, aceptamos todos que existe una relación entre los niveles plasmáticos y el efecto farmacológico. Sea esta relación directa y lineal o no lineal o incluso indirecta y retrasada en el tiempo. Pero estamos aceptando que existe algún tipo de relación que podemos definir con algún modelo matemático que nos relaciona niveles plasmáticos con efecto farmacológico. Por lo tanto, a igualdad de niveles plasmáticos o similitud de niveles plasmáticos, tendremos similitud de efectos farmacodinámicos. Desde luego me estoy situando en el caso de que el modelo farmacodinámico no se encuentre en su fase de saturación. Es decir, si ya hemos llegado al máximo efecto farmacológico, da igual que multipliquemos las concentraciones plasmáticas por 10%, por 100% o por 1000% porque el efecto está ya saturado y será el mismo. Estoy hablando, digamos, en condiciones de no saturación del efecto. Pero bueno, quiero reincidir en este aspecto. Todo, digamos, el desarrollo farmacológico de cualquier medicamento está basado en aceptar, que es un hecho científico demostrado, de que a similitud de niveles plasmáticos, similitud de efectos farmacológicos. Si bien es cierto que esta relación puede ser muy sencilla o puede ser extraordinariamente compleja. Todos aquellos que os movéis en el mundo de, digamos, de los modelos cinéticos dinámicos, pues sabéis que, por ejemplo, una misma concentración plasmática, según el tiempo, puede producir un efecto farmacodinámico distinto si estamos en un fármaco que tiene un retraso en el acceso a la biofase y se producen todos esos fenómenos de, digamos, histéresis de la curva, etcétera, en los que no voy a entrar. Simplemente quiero insistir en el hecho de que existe esta relación. Esta relación, al fin y al cabo, es la que utilizan las compañías innovadoras para desarrollar sus medicamentos. Los que, digamos, interesados en hacer estudios de bioequivalencia no son solo las compañías genéricas, son también las compañías innovadoras, porque todas las formulaciones que desarrollan durante las diferentes etapas clínicas, de la fase 1 a la 2, a la 3, a la comercialización, tienen que estar unidas por algo, y ese algo que las une es la bioequivalencia entre ellas. Y aunque los ensayos de fase 2 y fase 3 se hagan en pacientes, los ensayos de bioequivalencia que linkan o enlazan las formulaciones de fase 2 y fase 3 se hacen generalmente, salvo excepciones, en voluntarios sanos. Precisamente porque asumimos que lo que queremos demostrar es que las formulaciones van a producir similares niveles plasmáticos y que eso sustenta el supuesto de que, consecuentemente, producirán similares efectos farmacológicos. Bien, ¿qué tiene que ocurrir para que dos formulaciones del mismo principio activo nos den niveles plasmáticos similares? Bueno, como he mostrado en la diapositiva anterior, eso viene de más atrás, es decir, viene de que la correspondiente barrera biológica, en este caso me estoy centrando en el trato gastrointestinal, es atravesada a la misma velocidad y magnitud. Y eso es debido a que la liberación del principio activo desde la forma farmacéutica que lo contiene, es decir, su disolución en vivo, se produce de manera similar. El tema en el que yo me voy a centrar en mi presentación mientras que los ponentes anteriores han estado un poco, digamos, orbitando en esta zona de aquí, yo me voy a ir un poquito más atrás, digamos, en la línea de pensamiento. La idea es que si las diferencias se originan en el proceso de disolución en vivo, es decir, en cómo se libera el principio activo en el trato gastrointestinal, tenemos alguna manera de reproducir esa liberación en vivo con un sistema in vitro. De acuerdo, ese va a ser un poco el tema de mi presentación. Sí podemos reproducir in vitro la disolución en vivo. Muy bien, porque por hacer un paralelismo con mi primera diapositiva, si recordáis en la que os hablaba del cambio de paradigma, de estudiar las diferencias de formulaciones mirando lo que ocurre desde dentro del organismo, en realidad lo que estamos haciendo, a mí me gusta definirlo así, es que estamos utilizando lo que yo llamo el dispositivo de disolución humano. Estamos administrando las dos formulaciones a unos dispositivos de disolución humano que la procesan, esa formulación se libera de una u otra manera, se absorbe y miramos desde el interior cuáles han sido sus niveles plasmáticos. Nuestro objetivo actual es sustituir, por así decirlo, ese vaso de disolución humano por un dispositivo in vitro, más o menos complejo. Gracias a Dios, y al avance de la ciencia, pues en los últimos años se ha incrementado muchísimo nuestro conocimiento de la fisiología gastrointestinal. Es decir, sabemos ahora mucho más de cómo se comporta el estómago, cuáles son los volúmenes, los pHs que prevalencen, cómo se produce el vaciado gástrico, cuáles son los fluidos que hay en el tracto gastrointestinal, qué pH tienen, qué cantidad, cómo avanza y transita la formulación. En todo eso hemos ganado en los últimos años un montón de conocimiento, además de que también tenemos ahora mucho más conocimiento de cómo variables físico-químicas del principio activo afectan a su paso a través de la membrana y cómo variables, digamos, técnicas del mismo principio activo, como puede ser el tamaño de partícula o el tipo de polimorfo, afectan a su velocidad de absorción. Entonces, la idea actual es tratar de reproducir todas esas variables fisiológicas y físico-químicas en dispositivos de disolución que las incorporen, todas aquellas que sean necesarias, para intentar predecir, como decía antes, lo que ocurre en vivo en el tracto gastrointestinal y poder finalmente predecir mediante algún tipo de modelo lo que va a ocurrir con esa formulación en el organismo humano, es decir, predecir sus niveles plasmáticos. Este salto de aquí a aquí, es decir, para predecir los niveles plasmáticos necesitamos algún tipo de input en el sistema, algún tipo de entrada. Esa entrada, previsiblemente, van a ser los perfiles de disolución obtenidos en dispositivos más o menos complejos. Quiero decir, a veces es posible obtener correlaciones in vitro en vivo con los aparatos farmacopeicos, es decir, con el USP1, 2, 3, 4, con dispositivos relativamente sencillos, pero a veces no. A veces estos dispositivos no incorporan la variable fisiológica digamos clave o relevante y hay que recurrir a dispositivos un poco más complejos. Pero también lo que quiero que recordéis es que creo que alguien ha hecho una pregunta al respecto de si se podrán en el futuro realizar estudios de bioequivalencia en sílico. Bueno, como creo que ha sido Manuel el que ha contestado que bueno, será posible siempre y cuando tengamos un input adecuado. Es decir, para poder predecir los niveles plasmáticos que va a producir una formulación necesitas alguna información de una característica relevante de esa formulación y en general lo más relevante suele ser su proceso de disolución in vivo simulado in vitro. Así que me voy entonces ya a una definición un poco más formal de lo que es una correlación in vitro-in vivo. Una correlación in vitro-in vivo es un modelo matemático predictivo. Hay que demostrar que es predictivo. Que describe la relación entre una propiedad in vitro de la formulación por ejemplo velocidad magnitud de disolución y la respuesta in vivo por ejemplo los perfiles de concentración plasmática versus tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una correlación in vitro-in vivo? Bueno, pues podemos digamos dar dos grandes bloques de objetivos o aplicaciones de una correlación in vitro-in vivo. Uno sería utilizar los datos de disolución como sustituto del ensayo de bioequivalencia in vivo. Es decir, hacer un ensayo de bioequivalencia in vitro. Eso es lo que llamamos una bioexención basada en la correlación in vitro-in vivo que nada tiene que ver con las bioexenciones BCS. ¿De acuerdo? Las bioexenciones BCS de los clase 1 y clase 3 son una cosa y las bioexenciones basadas en correlaciones in vitro-in vivo son otras. De hecho, las bioexenciones BCS normalmente se aplican a los clase 1 y clase 3. Las bioexenciones basadas en correlaciones in vitro-in vivo normalmente se aplican a clase 2 y clase 4 porque suelen ser aquellos principios activos en los que la disolución es el factor limitante de la absorción o suelen utilizarse en formulaciones de presión controlada en las que nosotros forzamos a que la disolución sea el factor limitativo de la absorción. Para hacer un ensayo de bioequivalencia in vitro basado en una correlación in vitro-in vivo hay que validar la correlación quiero decir es un proceso complejo no tanto como el ensayo de bioequivalencia in vivo pero bueno requiere de hecho datos en humanos para poder validar esa correlación. También podemos utilizar las correlaciones in vitro-in vivo o yo más bien diría las relaciones in vitro-in vivo como herramienta de desarrollo de las formulaciones candidatas es decir las formulaciones con las que luego nos vamos a lanzar al ensayo de bioequivalencia in vivo porque desde el punto de vista regulatorio sea obligatorio hacerlo pero claro no es lo mismo diseñar la formulación totalmente a ciegas y lanzarnos al ensayo que tenemos pues ciertas probabilidades de fallar que tener una herramienta basada en algo tan sencillo como pueda ser la disolución que nos permita discriminar entre esas formulaciones candidatas que tenemos para lanzarnos al ensayo en vivo y por supuesto seleccionar aquellas que nos den las máximas probabilidades de éxito en el ensayo de bioequivalencia y esa va a ser fundamentalmente la aplicación que yo os voy a presentar hoy por los ejemplos que os voy a poner por relaciones in vitro-in vivo no me voy a extender mucho en este aspecto pero hay varios niveles de acuerdo y yo en el que me voy a central es en el en el que sirve para hacer una bioexención que es el llamado nivel A de correlación que es una relación punto a punto entre la disolución in vitro y la absorción o disolución in vivo tenéis aquí una gráfica para que lo entendáis mejor lo que arriba lo que tenéis arriba en esta gráfica de aquí serían los perfiles de disolución de tres formulaciones pues precisamente las que se utilizan para validar la correlación pues una en la que yo fuerza a la que la disolución sea lenta intermedia y rápida aquí tenéis los perfiles in vivo que se han obtenido tras su administración a voluntarios a un pequeño un pequeño ensayo piloto con esas tres formulaciones pues lógicamente la de disolución lenta produce unos niveles plasmáticos con un CMAX más bajo más tardío la intermedia y la rápida de esas de esos datos sin vivo yo puedo por de convolución o por otros métodos como por ejemplo disculpad disculpad un segundo porque un segundo un segundo un segundo no te está silenciada Marival el micrófono no está funcionando el micrófono ahora ahora ya me oís vale bien disculpad hubo una interferencia y se encendió mi televisor autónomamente me tuve que levantar bueno como os decía a partir de los niveles sin vivo por de convolución o por metodologías como el método de Wagner-Nelson Lurie-German yo puedo obtener los perfiles de vamos a llamarlo disolución in vivo realmente es absorción como veis estos perfiles ya se parecen a estos de forma que yo puedo ir correlacionando pues bueno a tiempo por ejemplo 5 cuál fue la fracción absorbida y a ese mismo tiempo 5 cuál fue la fracción disuelta y colocar en esta gráfica de aquí digamos ese correspondiente punto de fracción absorbida frente a fracción disuelta al mismo tiempo y como veis aquí todos esos puntos se alinean en una única correlación os he puesto una referencia que me parece digamos una buena revisión de los diferentes niveles correlación in vitro en vivo y bueno en concreto del que está sacado esta gráfica otro comentario importante que quiero hacer como veis esta relación es única y eso es esencial ¿de acuerdo? para que el modelo matemático tenga una mínima capacidad predictiva entonces ahora quiero hacer un comentario sobre lo que es y lo que no es una correlación in vitro en vivo bueno pues empiezo por arriba aquí tenemos un ensayo de disolución que se ha realizado pues con tres formulaciones que como veis tienen del mismo principio activo tienen claramente velocidades de disolución diferentes tengo los niveles plasmáticos de esas tres formulaciones y obtenido por de convolución sus digamos fracciones disueltas o fracciones absorbidas frente al tiempo cuando yo intento hacer la correlación de esta gráfica de aquí con esta de aquí abajo es decir fracción disuelta a los cinco minutos frente a fracción absorbida a los cinco minutos en este ejemplo particular obtengo esto es decir una línea para la correlación la formulación rápida otra para la formulación lenta y otra para la formulación intermedia he visto muchas publicaciones como estas tituladas así in vitro in vivo correlation o correlación in vitro in vivo para no sé tal producto esto no es una correlación in vitro en vivo esto como mucho es un ejercicio matemático que no me cabe duda que tenga su utilidad y de hecho puede tener mucha utilidad para saber cuál es el factor limitante en la absorción pero aquí no tenemos ninguna capacidad predictiva si yo ahora obtengo una cuarta formulación y saco su perfil de disolución y quiero digamos retroceder y predecir sus niveles plasmáticos cuál de estas tres relaciones uso cuál de las tres tengo un problema es decir salvo que la correlación sea unívoca así así ahora mi correlación tiene carácter predictivo si ahora yo tengo un perfil de disolución intermedio entre estos que he utilizado para desarrollar la correlación puedo coger mi fracción disuelta predecir cuál va a ser mi fracción absorbida y de la misma manera que se realiza Wagner-Nelson y se pasa de CPS a fracciones existe el procedimiento matemático para volver para atrás es decir yo de la curva de fracciones absorbidas puedo pasar a la curva de niveles plasmáticos en Wagner-Nelson en Lue Riegelman o en cualquier método de decomposición entonces esto es una correlación in vitro en vivo los métodos de correlaciones in vitro en vivo también veréis en mayor parte de textos que se bueno se dividen genéricamente o por explicarlos se dividen en lo que llamamos métodos en dos etapas y métodos en una etapa lo que yo os estaba mostrando en la diapositiva anterior sería un método en dos etapas ¿vale? porque hago la disolución obtengo los niveles en vivo y digamos la segunda etapa es obtener por deconvolución las reacciones absorbidas o disueltas de forma que después tengo digamos que volver a dar ese paso para retornar a las concentraciones plasmáticas entonces eso es lo que llamamos métodos en dos etapas y los métodos en una etapa consisten en directamente enlazar estos dos digamos estos dos estas dos gráficas de acuerdo con un modelo matemático que puede ser el lineal esté de acuerdo con algo más pero digamos asumo cuál es este modelo y enlazo directamente es decir hago la convolución directa de los las fracciones disueltas en las transformo en niveles en niveles plasmáticos eso implica que necesito una digamos una ecuación de convolución es decir una manera de transformar si estos son dos ecuaciones de acuerdo esta primera es los niveles plasmáticos son el resultado de la convolución para los que no os gusten los términos matemáticos por así decirlo la combinación o la multiplicación de la r que es de r de velocidad de entrada con bueno lo que sería la disposición los parámetros de disposición del fármaco en el organismo por decirlo de la manera más fácil lo correspondiente a la curva intravenosa de acuerdo si yo combino una curva intravenosa con lo que es una velocidad de entrada puedo obtener los niveles plasmáticos tras la administración por esa vía extravasal bien en ese proceso de convolución tengo que asumir que existe alguna relación entre la velocidad de liberación la rate in vivo frente a esa misma velocidad o rate in vitro como veis lo he multiplicado por dos factores que ahora con una gráfica lo vais a ver con mucha más claridad son factores de escala tanto temporal como en magnitud una alternativa es esa la convolución para hacerlo en una etapa y otra alternativa es hacer el ajuste simultáneo utilizando un modelo de ecuaciones diferenciales del proceso de disolución in vitro y el enlace con la disolución in vivo y el proceso de disposición in vivo ese enlace esa función de enlace vitro y vivo puede ser lineal o puede no serlo vale tenemos muchísima flexibilidad precisamente porque el tracto gastrointestinal es un entorno complejo y podemos tener fármacos con muchas complejidades como por ejemplo fenómenos de transporte activo fenómenos de disolución ph dependiente bueno tecnologías de liberación que vayan cambiando ese proceso de liberación conforme la forma transita entonces para acomodar todas esas por así decirlo características a veces necesitamos funciones de enlace vitro vivo que no son lineales precisamente porque in vitro a lo mejor no estamos produciendo esos mismos cambios que sí que sabemos que se van a producir in vivo esto se ve mucho mejor vale esta diapositiva en realidad se ve mucho mejor con las gráficas que tenéis aquí en realidad lo explico mejor con el modelo de dos etapas de acuerdo fijaros aquí tenéis dos curvas de disolución de acuerdo de en realidad lo que estoy representando es las cantidades o fracciones disueltas in vitro vale son los puntos azules lo tenéis aquí in vitro y la correspondiente curva que he obtenido cuando he hecho por ejemplo con Barrett Nelson la de convolución desde los niveles plasmáticos de esa misma formulación obviamente vale entonces aquí tenemos el perfil in vitro y el perfil en vivo con lo cual ya si quiero hacer la correlación in vitro en vivo tengo un problema porque claro cuando yo quiera correlacionar lo disuelto perdón lo absorbido a 250 minutos no tengo punto aquí salvo que me vaya ya al valor asintótico es decir aquí hay claramente un desfase es decir lo que nos dice esta gráfica es que la absorción o disolución in vivo no ha durado lo mismo que mi proceso de disolución in vitro ¿cómo soluciono eso? bueno lo soluciono haciendo un escalado en el tiempo ¿de acuerdo? un escalado en el tiempo es decir bueno pues aquí sé que mis 50 minutos vitro equivalen a 250 minutos in vivo y de esa manera puedo escalar digamos los dos procesos es como por decirlo de alguna manera como si cogiera la curva in vitro y la estirase para que la pueda superponer con la curva in vivo entonces tengo que encontrar ese modelo matemático que me permite escalar el tiempo y por otro lado en realidad aquí lo primero que he hecho como os digo en la diapositiva es escalar en magnitud aquí en vivo se me ha disuelto o absorbido solo un 40% cuando en mi ensayo in vitro se disuelve o libera al 100% como debe ser lógicamente ¿vale? bueno pues lo primero que tengo que hacer es escalar en magnitud después escalo en el tiempo y ahora sí ahora cuando los dos perfiles son superponibles ya puedo establecer la correlación in vitro en vivo aquí por supuesto todo el ejemplo está explicado con una única formulación pero el desarrollo de la correlación lo debería hacer con dos mínimo tres lo ideal formulaciones y todas tienen que tener el mismo modelo de escala en magnitud y el mismo modelo de escala en el tiempo para que luego finalmente esta correlación in vitro en vivo como os he dicho antes sea univoca bien lo que he hecho a continuación ha sido para aquellos que bueno os guste esta tortura y que queráis ir bueno pues eso estudiando poquito a poco y aprendiendo bueno pues os he dejado algunas publicaciones que me sirvieron a mí para aprender y que espero que os sirvan a vosotros esta publicación del año 2003 de Butchward es un desarrollo de una correlación in vitro en vivo en un solo paso que bueno tiene la gracia de la publicación de que está escrita de una manera tremendamente didáctica muy clara muy sencillita y que al final de la publicación pues los autores tuvieran la gentileza de poner el código del modelo vale en este caso utilizaron el WinnoLin pero bueno da igual porque el código es muy sencillo y tenéis todas las ecuaciones diferenciales que son lo que en realidad os importa la idea de esta publicación fijaros que aquí tenemos un modelo farmacocinético por así decirlo de toda la vida clásico un bicompartimental entrada en el sistema entrada en el compartimento central salida de eliminación desde el central la distribución a periférico en realidad en el paper lo que hacen es decir bueno mira para simplificar vamos a asumir que el fármaco es monocompartimental vale es decir la disposición no la tuvieron en cuenta tienen un modelo monocompartimental con entrada y salida todos los que hayáis estudiado farmacocinética básica sabéis sin ningún problema escribir la ecuación diferencial para este sistema vale velocidad de entrada velocidad de salida bueno pues vamos a suponer que esa velocidad de entrada está limitada por la disolución vale de acuerdo el rate ese rate esa velocidad de input y de donde la saco bueno pues los autores decidieron definir la disolución con un modelo una ecuación de gil vale modelo de gil que es esta de aquí una ecuación digamos sigmoidea si esta es la ecuación que define fracciones disueltas frente al tiempo su derivada es la velocidad de disolución de acuerdo así que aquí tenéis la derivada de esta ecuación que bueno pues tiene la gracia de que tiene una derivada sencilla vale muy sencillita es esta esto es la velocidad de disolución cuál es el siguiente supuesto muy bien yo tengo esa velocidad de disolución in vitro vale que he obtenido en mi sistema de disolución in vitro y la quiero como os he explicado antes transformar en disolución in vivo que es esta vale la que me interesa para poder simular los niveles plasmáticos bueno pues aquí los autores incorporaron como os he explicado antes dos factores de escala un factor de escala para el tiempo porque la disolución in vitro era mucho más rápida pues bueno introdujeron un factor de escala para el tiempo y un factor de escala para la magnitud de la disolución y luego introdujeron una sutileza más veis que aquí en la ecuación tengo todavía un un término más esto es lo que llamaron una bueno una función para truncar un proceso o interrumpir un proceso esto ya sé que así sin desayunar no os dice nada pero os lo explico yo esto es una sigmoidea por así decirlo una sigmoidea descendente vale si le diéramos valores a los parámetros obtendríamos una especie de sigmoidea descendente entonces que hace esta función aquí porque esta sigmoidea descendente bueno en el caso que nos ocupa esta formulación tenía una ventana de absorción es decir la formulación se absorbía pero solo durante el tránsito durante un tiempo en una en un segmento determinado del sistema gastrointestinal es decir pasado determinado tiempo ya no iba a absorberse más claro ese no es un proceso que digamos ahora me absorbo ahora no me absorbo porque la formulación se dispersa se extiende y por lo tanto va saliendo con lentitud de la ventana bueno entra y sale con lentitud de la ventana o digamos gradualmente vale no necesariamente lentamente sino gradualmente bueno pues para simular esa esa disminución gradual de la absorción incorporaron esta función de vale truncamiento o interrupción de la absorción entonces bueno es una solución matemática muy elegante y esto es la correlación in vitro en vivo de acuerdo lo que pasa es que la van a hacer en un solo paso que quieren decir que quiero decir con un solo paso bueno pues que en el software correspondiente este es el código de WinnoLin pero bueno se puede hacer en WinnoLin en Pekasim en Berkeley y Madonna en NoMem en lo que queráis la idea es que sea en el software que sea se incorpora para hacer el ajuste simultáneo de la parte in vitro vale estos son las diferenciales de las tres formulaciones in vitro y las diferenciales de las tres formulaciones in vivo claro esto así marea mucho vale os lo he puesto en cristiano aquí claro estas bueno toda esta ecuación es en realidad esta ecuación diferencial vale la velocidad de disolución in vitro que antes hemos llamado rd es decir esa esa derivada de la de la función de Gil vale esto es la derivada de la función de Gil que corresponde con esta r cada formulación in vitro tiene su derivada y in vivo los niveles plasmáticos esto es directamente un monocompartimental extravasal vale toda la primera parte es el equivalente a k a por a vale la función de entrada y la función de salida k el por q entonces esto es la evolución de las cantidades con el tiempo vale luego se divide por el volumen de distribución y se transforma en concentraciones y tenéis a por a menos k el por q vale la ecuación diferencial que definiría a un sistema monocompartimental extravasal esto está aquí en código la diferencial para cada una de las formulaciones fijaros que digamos cuáles son los parámetros en realidad que estamos ajustando los que son comunes permanecen comunes la k el es la misma en las tres cada formulación tiene sus parámetros de gil vale porque su disolución es diferente pero luego hay factores que tienen que ser comunes para todas como por ejemplo la función de truncación el factor de escala en magnitud y para todas el factor de escala temporal es exactamente el mismo bueno como os digo esta publicación me parecía interesante porque es una manera muy sencilla de entender cómo se hace o cómo programar una correlación in vitro en vivo en un solo paso y bueno definirla en términos de ecuaciones diferenciales muy bien volviendo un poco aquí necesitamos como veis uno de los componentes esenciales para desarrollar la correlación in vitro en vivo son los perfiles in vitro entonces ¿cuál es el problema de los modelos de disolución que utilizamos habitualmente digamos para el control de calidad los farmacopeicos ¿qué pasa con esos sistemas de disolución de farmacopea? ¿son predictivos de lo que ocurre en vivo? pues a veces sí y a veces no ¿vale? a veces lo son y a veces no es decir por ejemplo con los fármacos de clase 1 para los que sabéis que se aceptan las bioexenciones a veces tenemos formulaciones que in vitro vemos diferencias y luego en vivo son bioequivalentes es decir el método de disolución de lo USP puede ser en exceso discriminatorio y hay diferencias que luego en vivo no se producen entonces ahí evidentemente es porque hay algún desfase hay algún factor que el aparato de disolución de farmacopea no está capturando después la composición de los medios el único aspecto que normalmente se considera en los medios de farmacopea es el pH pero hay muchos aspectos de la composición de los fluidos sin vivo que no se considera como por ejemplo los componentes la presencia de sales biliares de lecitinas de enzimas la fuerza iónica la viscosidad de esos medios es decir hay muchos aspectos fisiológicos que a veces son relevantes que los métodos farmacopeicos no capturan y por otro lado algo que no se captura en un aparato USP bueno en algunos pero por ejemplo en el 1 y el 2 no los cambios las transiciones el tránsito de la forma farmacéutica por diferentes condiciones de disolución eso se soluciona un poquito con el aparato tipo 3 ¿vale? el de cilindros oscilantes y un poquito también con el tipo 4 que te permite ir cambiando el pH de los fluidos pero a veces tampoco eso es suficiente luego hay otro aspecto que es difícil de simular con los aparatos farmacopeicos y es que en general son sistemas cerrados es decir lo que se disuelve ahí se queda mientras que en vivo lo que se disuelve está continuamente drenado por la absorción entonces ahí hay una digamos un juego una relación entre solubilidad y disolución y absorción que a veces es necesario o es importante simular in vitro para que nuestra disolución in vitro se parezca a la que ocurre in vivo las condiciones hidrodinámicas tampoco tienen nada que ver las de los aparatos de farmacopea con las condiciones hidrodinámicas in vivo y luego hay muchos aspectos que no se capturan como por ejemplo algunos aspectos de la propia variabilidad in vivo de los individuos como puede ser pacientes con acloridria cambios o variabilidad en el tránsito intestinal etc. bueno pues a raíz de todas estas problemáticas pues bueno pues en las últimas décadas se han intentado desarrollar dispositivos de disolución que vayan capturando algunos de estos parámetros importantes del que yo os voy a mostrar los ejemplos es el denominado simulador gastrointestinal este dispositivo bueno este es el que hay en la actualidad en la universidad de Michigan se desarrolló inicialmente la compañía farmacéutica Park Davis que luego finalmente se lo cedió a la universidad de Michigan porque ellos iban a seguir haciendo investigación con él entonces bueno a ver si puedo haceros ver en la diapositiva las partes fundamentales fijaros que aquí tenemos una serie de bombas peristálticas ¿vale? esas bombas peristálticas lo que hacen es transferir fluidos de un compartimento a otro esto sería el estómago cuyo contenido es transferido con esta bomba a este pequeño vaso que simula el duodeno y del duodeno con otra bomba pasa a lo que sería el yeyum ¿vale? estamos tratando de simular el tránsito desde estómago duodeno yeyum tenemos más bombas y fijaros que aquí hay más compartimentos ¿por qué? pues porque en el estómago tenemos secreciones gástricas ¿vale? el estómago está recibiendo continuamente produciendo secreción gástrica y también existen secreciones intestinales entonces hay otras dos bombas supletorias que nos van haciendo entrar en el estómago la secreción gástrica y haciendo entrar en el duodeno las secreciones intestinales las bombas se seleccionaron bombas peristálticas precisamente para permitir el tránsito no solo de fluido sino también de las partículas veis tenéis aquí como la formulación que se ha ido desgregando en estómago parte de esas partículas cuando son lo suficientemente pequeñas pueden ser transferidas al siguiente segmento intestinal igual que ocurre en vivo ¿de acuerdo? cuando la forma farmacéutica se desgrega en el estómago las partículas que son suficientemente pequeñas van vaciando progresivamente hacia el duodeno os he dejado aquí los enlaces de un vídeo explicativo del dispositivo les pasaré a continuación a los organizadores el pdf de la presentación para que lo distribuyan entre todos vosotros y tenéis aquí como os digo los enlaces a los vídeos explicativos de ese dispositivo pero creo que os he explicado la idea fundamental ¿cómo se ha utilizado este dispositivo? primero para predecir el rendimiento de formulaciones farmacéuticas en vivo bueno pues voy a empezar de lo más sencillo a lo más complejo inicialmente lo que intentaron los investigadores es utilizar el simulador gastrointestinal para bueno una única formulación de un principio activo predecir su absorción seleccionaron como principio activo el dipiridamol que es una sustancia que como veis tiene naturaleza básica es decir su solubilidad es mucho más alta a pH ácido que a pH más alcalino es una base débil relativamente lipófila es decir penetra bien a través de la membrana intestinal pero su solubilidad es pH dependiente entonces si la forma farmacéutica se disgrega en el estómago se va a disolver muy bien posiblemente toda la dosis en el estómago pero en cuanto salga el intestino existe la posibilidad de que precipite porque la solubilidad disminuye y ya dependerá de la redisolución de las partículas el cómo se produzca su subsecuente absorción entonces en esta publicación que os dejo aquí la referencia y aquí está el esquema ¿vale? de todo el proceso de modelado que hicieron bueno pues está también explicado pasito a pasito aunque yo os lo voy a explicar ahora cómo enlazar los resultados de este sistema de disolución in vitro con digamos la absorción en vivo para ser capaces finalmente de predecir los niveles plasmáticos en realidad de predecir lo que serían las concentraciones disueltas en intestino ¿vale? concentraciones disueltas en intestino y finalmente las concentraciones plasmáticas entonces si os fijáis en el modelo cinético que se utilizó se utilizó un modelo cinético de naturaleza compartimental yo diría que semifisiológico ¿vale? porque esos compartimentos tienen un significado fisiológico donde tenemos el sólido y las cantidades disueltas en estómago ¿vale? lo sólido en estómago se disuelve tanto el sólido como lo disuelto transitan hacia el duodeno en el duodeno fijaros que se puede producir tanto disolución como precipitación recordar que la solubilidad disminuye y el sólido en duodeno y lo disuelto en duodeno a su vez transitan al yeyuno esto es un sistema de compartimentos que bueno con un poquito de conocimiento se puede definir de manera sencilla en términos de ecuaciones diferenciales esto nos daría el modelo in vitro es decir nos permite predecir bueno ajustar los niveles disueltos en estómago duodeno y ayuno y caracterizar las constantes de disolución y precipitación y después si caracterizamos la permeación o la absorción en vivo podemos directamente realizar la convolución ¿vale? de los niveles disueltos en los tres compartimentos hacer la convolución con el proceso de absorción y obtener los niveles plasmáticos para validar el sistema es decir o digamos los investigadores pudieron validar el sistema gracias a que fijaros estas cajitas que tenéis aquí tuvieron la suerte o la fortuna o imagino que por eso eligieron este principio activo de que un grupo en la universidad de Lobaina había realizado mediante un estudio de intubación en voluntarios humanos ¿vale? tenían voluntarios humanos a los que se le administró esta misma formulación de Tipir y Ramón y se tomaron muestras de duodeno es decir de concentraciones en duodeno de alguna manera estaban observando la disolución en vivo entonces como tenían datos de las concentraciones en duodeno pudieron validar digamos las predicciones que daba el modelo in vitro de cuáles iban a ser las concentraciones en duodeno una vez las acoplaban ¿vale? con el proceso de desaparición por absorción entonces digamos que tenían datos en vivo que les permitían validar el sistema de disolución in vitro y luego además bueno pues añadir digamos un paso más en la validación del sistema los niveles plasmáticos predichos ¿vale? esta línea son niveles plasmáticos predichos no son ajustados ¿de acuerdo? son predichos directamente se superponían pues bastante bien con los niveles plasmáticos experimentales obtenidos en los voluntarios de este mismo estudio de intubaciones humanas bueno os he dejado pasito a pasito no me voy a extender mucho para no pasarme del tiempo pero os he dejado en las diferentes diapositivas todas las ecuaciones aunque las podéis repasar en la en la publicación pero bueno aquí las ecuaciones diferenciales están definidas en términos de cantidades ¿vale? x representa cantidad de forma que necesitas también unas ecuaciones para los cambios de volumen estas son las ecuaciones correspondientes a cómo cambia el volumen entonces bueno son relativamente sencillas de obtener el estómago del simulador gastrointestinal se programa de manera que se vacíe es decir pase al siguiente con una cinética de primer orden ¿vale? que es bueno pues más o menos una cinética que de manera aproximada permite reproducir el vaciado del estómago en la especie humana en estado de ayunas entonces aquí tenéis la ecuación diferencial correspondiente a esa disminución del volumen en estómago todo lo que disminuye en estómago finalmente se acumula en el yeyuno ¿vale? entonces en realidad si os fijáis esto es una ecuación acumulativa que corresponde a como el volumen se va acumulando en yeyuno tenéis aquí dos términos más que son las secreciones ¿vale? en mi sistema está entrando secreción duodenal y secreción gástrica en este caso una velocidad constante y el volumen intermedio el volumen del duodeno el dispositivo está programado para que el volumen duodenal no cambie durante el experimento es decir que con un programa informático se balancea todo para que todo lo que entra en el duodeno salga y de forma que el volumen duodenal es siempre constante entonces estas son las ecuaciones para los volúmenes estas son las ecuaciones para bueno la disolución en estómago se definió la disolución sencillamente como un proceso de primer orden y aquí lo que tenemos son los procesos de transferencia de acuerdo esto es lo que se disuelve en el estómago pues bueno esto es en realidad la ecuación que define el transporte vale la transferencia de lo disuelto en el estómago al compartimento siguiente bueno pues como lo que transita tiene que ver con la disminución del volumen y el proceso de secreción pues todo lo que se va disolviendo en estómago va siendo transferido al duodeno con un proceso de primer orden lo mismo con lo sólido que pasa con el sólido en duodeno en duodeno llega sólido procedente del estómago y desaparece sólido que se marcha al yeyuno y en yeyuno solo hay un proceso de incorporación vale para los que no estéis muy acostumbrados a las ecuaciones sé que esto os puede parecer un poquito complejo y como que está un poco en chino pero simplemente quiero que os fijéis como en los grandes bloques vale aquí tenemos un proceso más de incorporación es decir en duodeno aparece algo porque viene del estómago y desaparece porque se marcha al siguiente compartimento mientras que en yeyuno solo tenéis una ecuación con un más es decir solo un proceso de entrada porque en yeyuno todo se acumula vale ya no hay salida a ningún lado el proceso de precipitación también se disolvió perdón se definió como un proceso de primer orden vale igual y el sólido igual que se disuelve puede precipitar y la constante de precipitación es una de las que se ajusta en el sistema y finalmente la disolución bueno esto parece una ecuación muy complicada pero no lo es vale es una ecuación por así decirlo de toda la vida de disolución de primer orden asumiendo partículas esféricas cuando todo esto lo queremos enlazar con lo que va a ocurrir en vivo lo único que tenemos que hacer fijaros la diferencia entre el esquema anterior y el siguiente aquí solo es in vitro vale sólido disuelto cuando yo esto lo quiero transformar en vivo le tengo que añadir la desaparición desde duoden y la desaparición desde yeyuno vale y en vivo sí que le tengo que añadir porque en vivo sí que ocurre que de yeyuno lo que queda transita a colon de acuerdo entonces aquí lo único que hemos hecho es los dos procesos que in vitro no estábamos considerando se los añadimos al modelo in vivo y después bueno pues esta es la ecuación diferencial de las cantidades absorbidas pues bueno lo absorbido viene de duodeno de yeyuno multiplicado por la fracción que se metaboliza en el primer paso aquí digamos esta ecuación esta continuación esta es la misma aquí tenéis el proceso de pérdida por extracción de primer paso y las incorporaciones por absorción vale y falta añadirle la eliminación global bueno leyendo lentamente la publicación creo que lo podréis captar mejor lo que me interesa digamos el mensaje que os quiero transmitir es que finalmente yo tengo unas cantidades disueltas en mi estómago in vitro mi duodeno in vitro y mi yeyuno in vitro que puedo transformar con los parámetros adecuados en niveles plasmáticos claro es que todos los parámetros están sacados de bibliografía pues por ejemplo las digamos las constantes fisiológicas de tránsito los volúmenes en el de en el sistema in vitro las solubilidades están tomadas de bibliografía las velocidades de disolución de las partículas se habían determinado previamente y lo único digamos que se ajusta vale son en el sistema in vitro las constantes de precipitación que se caracterizó vale y después todo esto se hace la convolución con los parámetros de disposición del dipiridamol y se obtiene la curva de niveles plasmáticos este ejemplo en arras de la brevedad también lo voy a pasar más rápido es exactamente el mismo en vez de dipiridamol es posaconazol lo mismo una base débil hipófila solubilidad pH dependiente aquí la gracia que tiene este artículo el sistema farmacocinético semifisiológico es exactamente el mismo que el del artículo anterior vale esto es la parte in vitro y esto es la parte in vivo en este caso es un fármaco bicompartimental aquí tenéis las condiciones de disolución del aparato del simulador gastrointestinal la gracia que tenía este artículo es que teníamos datos de niveles plasmáticos de una solución perdón de una suspensión neutra de posaconazol de una suspensión acidificada es decir una suspensión que llevaba una cantidad de ácido importante para que cuando llegase a duodeno el pH se mantuviese ácido ¿de acuerdo? y después teníamos una formulación de cesión controlada del mismo posaconazol entonces de esas tres formulaciones hicimos los perfiles en el simulador gastrointestinal ¿vale? entonces teníamos cómo se comportaba una solución lo importante son los puntitos azules ¿vale? cómo se comportaba la solución de posaconazol en el estómago in vitro duodeno yoyuno cómo se comportaba la suspensión acidificada cómo se comportaba la suspensión neutral ya no he puesto la otra de la formulación sólida porque si no no se veía pero vamos teníamos los perfiles de disolución de las tres formulaciones en el mismo sistema experimental y después cogimos los parámetros de disposición y de absorción del posaconazol es decir determinamos bueno teníamos datos bibliográficos de la permeabilidad del posaconazol y de la K1-2 K2-1 y de su aclaramiento y predecimos o simulamos los niveles plasmáticos esto eran los niveles plasmáticos en vivo reales obtenidos en un ensayo clínico y esto eran nuestras predicciones no eran perfectas pero sí que veis que nos permitía obtener por así decirlo el mismo orden de acuerdo para las tres formulaciones y hallar una correlación que llamaríamos tipo C vale entre Cmax in vitro y Cmax in vitro y por último el ejemplo más complejo pero que me parece el más interesante es el que hemos publicado más recientemente porque es a donde os quería llevar desde el principio vale todo el paseo que os he dado era para traeros aquí para mostraros cómo estos dispositivos pueden ser utilizados como herramienta de desarrollo aunque uno tenga que hacer el ensayo de bioequivalencia in vivo de acuerdo esto es un caso de un ensayo de bioequivalencia fallido y otro exitoso vale es decir la compañía primero hizo un ensayo de bioequivalencia falló bueno hicieron unos cambios que de hecho nos hicieron un poco a ciegas y en el siguiente tuvieron éxito pero lo que se planteó la compañía farmacéutica que nos dejó los datos y que quería colaborar con nosotros es que quería aprender es decir quería saber por qué la primera vez fallé y la segunda me ha salido bien o sea esto ha sido un poco de suerte que puedo aprender para que bueno quiero decir la próxima vez que tenga que hacer una formulación del mismo principio activo o de otros similares que tengo en la cartera saber un poco más es decir tener un fundamento racional para seleccionar mi formulación candidata o no cometer el mismo error que cometí y la primera vez entonces el principio activo es el desquetoprofentrometamol es una sal ¿vale? las sales pueden ser muy complicadas es una sal de un ácido débil hipófila es decir permeabilidad no tiene ningún problema fraccionada absorbida superior al 85% pero tiene solubilidad pH dependiente ¿de acuerdo? y bueno como teníamos los datos por parte de la compañía que se bueno nosotros a través de la agencia española del medicamento que también estaba interesada en saber aquí que ha pasado ¿vale? porque en realidad el desquetoprofentrometamol fijaros que es un clase 1 ¿vale? no sé si a alguien le ha llamado la atención ¡oh horror! un clase 1 ha fallado vamos a ver diréis ¿por qué no fueron a bioexención? porque no podían ¿no podían por qué? porque la referencia es de disolución lenta ¿de acuerdo? entonces tener en cuenta que el BCS clasifica principios activos pero las bioexenciones se conceden a formulaciones entonces para que a un clase 1 se le pueda conceder una bioexención referencia y test tienen que disolverse de manera rápida y similar con lo cual si la referencia ya no se disuelve de manera rápida en realidad es como que por no sé mala suerte desconocimiento llámese X el innovador en su día pues formuló un clase 1 no sé cómo lo harían que se les disolvía con lentitud es posible vale al fin y al cabo con un clase 1 tú puedes hacer una forma de liberación lenta controlada bueno pues ellos sin querer lo hicieron con lo cual de rebote a pesar de ser un clase 1 como las referencias de disolución lenta ninguna otra compañía puede hacer una bioexención tienen que ir a in vivo estos fueron a in vivo porque tenían que ir y en el primero fallaron pero fallaron fijaros que fallo se les iba por arriba es decir la formulación test se absorbía de manera más rápida en cuanto a magnitud no había problemas pero en velocidad se absorbía mucho más rápido cuando repitieron el ensayo pues ya fueron digamos clavados vale pero claro no sabían por qué la segunda vez habían acertado y por qué la primera vez habían fallado entonces nos pidieron por favor si podíamos hacer algún ensayo como con el USP no se podía ver nada o sea de hecho los ensayos que hicimos en el USP no eran nada informativos de hecho las diferencias salían al revés es decir salía la que salía más alto en vivo y en vitro salía más baja entonces no había relación con el USP1 ni el 2 nos fuimos al GIS probamos varios protocolos vale tuvimos que probar varios protocolos hasta acertar con este en el que fijaros que en este bueno lo que digamos decantó la diferencia fue que cambiamos la fuerza iónica del fluido en estómago y pusimos fluido intestinal simulado en el duodeno y fijaros lo que veíamos lo que tenéis aquí en negro es la formulación de referencia en verde la formulación que finalmente fue bioequivalente y en rojo la formulación que falló y recordar que falló con un Cmax por exceso vale luego aquí ya en estómago veíamos que la formulación fallida la que tenía un Cmax más elevado y más temprano ya se disolvía mucho más rápido en estómago y que esas diferencias se mantenían en el duodeno con la fallida y se mantenían en yeyuno mientras que la que fue bioequivalente fijaros que aquí en yeyuno ya todo por así decirlo se igual teníamos de manera consistente tanto en estómago duodeno como en yeyuno niveles fracciones disueltas más elevadas para la formulación que falló y ahora vuelvo un poquito para atrás para algo que está aquí señalado que no sé si alguno se ha fijado esta de aquí la fallida la que se les absorbía fenomenal vale lo que pasa es que ya sabéis que en bioequivalencia hay que ser igual de malo que la referencia o de bueno igual de malo o bueno bueno pues como la referencia era mala pues estos eran demasiado buenos contenía fosfato cálcico en una cantidad importante vale esta formulación contenía fosfato cálcico en una cantidad bastante importante y fijaros que esto es una sal de un ácido débil entonces lógicamente una cantidad tan grande de fosfato cálcico necesariamente va a cambiar el pH en la vecindad de las partículas en disolución esa fue nuestra teoría vale es decir ese fosfato cálcico está cambiando el pH en la digamos en la capa acuosa que rodea al a cada partícula en disolución y está haciendo que la velocidad de disolución de esta formulación sea mucho más rápida y de hecho se mantenga después en duodeno quisimos complementarlo quisimos verlo vale entonces hicimos estudios de microscopía con focal en los que bueno vimos la disolución de la sal del desquetoprofeno trometamol el trometamol le da una una solubilidad tan elevada al desquetoprofeno que sabéis que es un en realidad es un ácido de baja solubilidad bueno cuando haces la sal la sal lo hace tan tremendamente soluble lo que tenéis aquí es lo que se llama un un ahora no me sale un o sea un espinodal un una separación vale líquido líquido de fases en realidad esto es la sal en forma líquida en el medio acuoso vale que conforme pasa el tiempo vale esa fase amorfa líquida supersaturada precipita a desquetoprofeno de acuerdo a la base o en ese caso al ácido libre bueno ese proceso de formación de la de la fase amorfa líquida y de precipitación al desquetoprofeno ácido ácido libre está tremendamente influenciada por los estipientes y esos tiempos de precipitación estaban claramente influidos por la presencia de fosfato ácido a lo que voy finalmente esto eran los niveles in vitro de duodeno que pensamos que eran los que nos podían resultar más útiles en realidad esto es una correlación in vitro en vivo en dos pasos cogimos los niveles plasmáticos hicimos una deconvolución por Lou Riegelman y obtuvimos una correlación unívoca de nuevo que no era lineal y no nos preocupó de hecho en la guía de correlaciones in vitro en vivo se indica que esto puede ser lineal o no mientras esté validado mientras sea única y valide su capacidad predictiva una correlación in vitro en vivo no lineal puede ser tan válida como una lineal aquí tenemos tres formulaciones con lo cual es la situación ideal para desarrollar una formulación y cuando hicimos los errores de predicción fijaros que los errores de predicción son muy pequeños están dentro de los límites lo que tenéis aquí son los niveles plasmáticos experimentales en azul y los predichos con la correlación in vitro en vivo en rojo entonces fijaros que bueno tanto en Cmax como en AUC los errores de predicción eran pequeños entonces ¿qué hemos aprendido con todo esto? pues bueno la compañía entre otras cosas aprendió lo problemático que puede ser un excipiente en gran cantidad de esta naturaleza es decir que altere claramente el pH microambiental cuando está formulando sales de hecho de esta misma compañía teníamos por brevedad no lo he presentado pero teníamos otro principio activo en los que era al contrario aquí el que contenía fosfato cálcico era el test después hicieron un ensayo de bioequivalencia en el que fallaron y quien contenía fosfato cálcico en una cantidad elevada era la referencia pero la referencia en vez de ser el principio activo era una base entonces ellos fallaron porque digamos la disolución de la de la referencia estaba por así decirlo enlentecida por su propio excipiente de acuerdo ellos tuvieron bueno pues que en el primer ensayo fallaron en el segundo tuvieron éxito pero de nuevo no sabían por qué en el segundo ensayo ya habían tenido éxito y bueno pues porque habían ajustado un excipiente que modulaba la la desigregación entonces de esa manera compensaron la presencia de fosfato cálcico de la de la referencia lo quiero deciros que con todo eso sí que a la compañía les sirvió para aprender y porque ahora bueno tienen una metodología de de disolución les permite en el caso de que quieren hacer un cambio de formulación que requiera un estudio de bioequivalencia tienen alguna herramienta in vivo in vitro con la que poder por así decirlo lanzarse a la piscina por conflotador con garantías de éxito esa es en última instancia la gracia de todo esto como conclusión bueno pues veis que estos aparatos aquí pongo el simulador gastrointestinal pero hay otros otros muchos que se han publicado son son herramientas de desarrollo útil vale tanto para formulaciones de cesión inmediata como retardada aunque para retardada aún hay que hacer varias modificaciones lo que pasa es que las variables relevantes o importantes tienen que adaptarse a cada compuesto en función de qué en función en general de sus características físico-químicas como por ejemplo su grupo BDS sus características de ionización no es lo mismo ácidos que base las características de la formulación y bueno en todo esto todavía nos queda mucho por explorar respecto a aspectos como la fuerza iónica la capacidad tamponadora la presencia de surfactantes los fenómenos de sobresaturación y precipitación aún necesitamos por así decirlo mejorar nuestros modelos matemáticos para los mismos pero bueno ya hemos avanzado bastante y finalmente ya para concluir y hacer un poco un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de esta mañana al menos la idea que yo os quiero transmitir es que bueno pues el adecuado conocimiento de las características fisiológicas correspondientes de la vía de administración pues nos permite generar modelos in vitro que simulen esas características fisiológicas relevantes pero hay un aspecto muy importante que ha explicado muy bien Emanuel y es que luego necesitamos algún tipo de enlace ese enlace precisamente es el modelo matemático que nos permita pues enlazar esos resultados del dispositivo in vitro transformarlos en un modelo matemático que nos permita predecir y todo este proceso como veis es digamos realimentable o debe realimentarse de manera continua entonces el camino es ese de nuestro conocimiento in vivo transformarlo o plasmarlo en mejores dispositivos in vitro esos dispositivos in vitro construir modelos y sílico vale que nos permitan volver al in vivo y tener herramientas predictivas que todo ello pues bueno está en el lo que llamamos hoy bueno pues todo eso el modelado fisiológico farmacodinámico la disolución predictiva in vivo que todo eso en realidad pues viene a ser una herramienta más de lo que llamamos hoy calidad por diseño ser capaces de incorporar la calidad desde el principio porque seamos capaces de identificar esos parámetros incluso físicos de la forma farmacéutica o físico-químicos del principio activo que son relevantes para un determinado rendimiento deseado y bueno finalmente quiero agradecer a mis compañeros tanto de la Universidad Miguel Hernández a mi compañera Isabel González y a los dos profesores Amidon que me permitieron hacer algunos de estos ensayos en la Universidad de Michigan la colaboración que hemos tenido con las compañías farmacéuticas gracias al doctor Alfredo Arieta de la Agente Española de Medicamento aquí tenéis mis datos de contacto y bueno también a la Fundación Fulbright porque gracias a la beca que me concedieron pude hacer esa instancia en el laboratorio de los profesores Amidon para el estudio en concreto de esquetoprofeno que os he presentado estos son mis equipos tanto aquí como allá mis estudiantes que en realidad son mis mejores logros y mis compañeros en la Universidad de Michigan y gracias a todos vosotros por vuestra atención